¡Pablo, vamos a empezar ya! ¡Venga! ¡Pablo, vamos a empezar ya! ¡A que no lo hacen! Pero es que hay que hacerlo. ¡Pablo! ¡Que el tiempo te está contando! ¡Venga, rápido! ¡Dile que te ayude en mi coger eso! ¡No vayas tú! ¡Venga, rápido! 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 grupo de cuatro, lo que tiene que hacer es coger un peto y dárselo para poder ponérselo y puedes seguir jugando. Ahora bien, si yo vuelvo a darle a Peña y Peña tiene peto y le doy con la pelota roja, Peña ya está eliminado y su función es o bien sentarse por aquí a esperar a que se delimite el espacio, que ahora lo sigáis, o bien si falla fuera del espacio, coger las pelotas que vayan sueltas y dáselas a sus compañeros o devolverlas al campo de juego. Vale, ¿qué más? Sí, bien, la pelota verde la introduciré más tarde y esta es eliminación directa, o sea, si te volteas con la pelota verde está eliminada ya. ¿Qué más? ¿Vale? ¿Qué entiende el juego? ¿Por qué? Supervivencia, sí. ¡Sí, bien, supervivencia! ¡ Táino! ¡Aplausos! Vamos a jugar en cuatro tipos de espacios, a lo primero, al fitito inicial, vamos a jugar por todo el espacio. Cuando piten, diré campo de balonmano, campo de balonmano o de fútbol sal es de la línea amarilla para todo el espacio este. Daré 10 segundos, volveré a pitar, quien no esté dentro del espacio está alineado. Sí, yo lo veo, claro. A los dos minutos volveré a pitar y diré campo de cancha de baloncesto, digamos que es la línea amarilla. Y por último ya volveré a pitar los dos minutos y diré pista de baloncesto, pista de baloncesto y dar el último espacio, que es la última parte que ganamos. La alcherilla la puede llevar, puede llevar toda la alcherilla que quiera. La alcherilla la puede llevar, 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 puede llevar. ¡Gracias! 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 ¡Mата! ¡Mora! ¡Mira! 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 ¡Gracias! 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 Javi, quitándote ahí... ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Andy! ¡No tengo bola de nuevo! ¡Bien, ya! ¡Bien, ya! ¡Vamelo! ¡Vamelo! ¡Bien! ¿Qué tiempo tenemos? ¿Tiene tiempo para repetir? ¿Eh? Te quedan tres minutos. ¿Queréis hacerlo solo ahora? Sí. Escuchadme. Venimos, venimos. Vamos a hacer una variante rápida, tenemos tres minutos. Ahora vamos a ir solos, ¿vale? Ahora es muy fácil, vamos a dar una pelota estamos eliminados. Dame la pelota por favor! A ver que está jamás. ¡No, no, no! ¡Hola! 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 ¡ Pedras! ¡Branco! ¡Oh,illy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hablo! 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 ¡La lista de...